Malagradecida Que me digan lo que quieran, que por ti me estoy muriendo Y ahora creo yo en verdad, que me tienes padeciendo Yo no puedo perdonarte, todo el mal que tu me hiciste Y te ríes muy triunfante, porque así tu lo quisiste Que yo no puedo perdonarte, el mal que me hiciste, porque yo lo siento Y si tarde yo quise volver a tu lado, hoy yo me arrepiento Sentimiento Yo no te guardo rencor, de tu burla descarada Solo te queda el recuerdo, de esa niña tan mimada Ahora tengo un nuevo amor, y lo quiero con orgullo Es más limpio y sincero, que el amor que tuve tuyo Que yo no puedo perdonarte, el mal que me hiciste, porque yo lo siento Y si tarde yo quise volver a tu lado, hoy yo me arrepiento Aquí es donde sale a reducir mi venganza Para que te duela Ahí ¡Suscríbete! 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 Pero para terminar, yo no quisiera ofenderte Y por Dios que te lo juro, que yo no quiero ni verte Un amor noble y sincero, el que yo sentí por ti Y ahora te digo Marina, que nunca te conocí Que yo no puedo perdonarte el mal que me hiciste porque yo lo siento Y si tanto yo quise volver a tu lado, hoy yo me arrepiento Adiós traicionera Adiós traicionera